En Shock y Productora 69 te invitan a festejar el Día del Niño. Que no es el Día del Niño, es el Día de la Candelaria, ¿no ves que les debo los tamales? ¡Ay, no, bueno! Pues te invitamos a disfrutar de un exquisito manjar en uno de los lugares más bonitos de nuestra Ciudad de México. Pero diles que es de Oki, ya no van a pagar nada. ¡Mmm, qué rico! Acompáñanos este sábado 23 de marzo a las 11 de la mañana en el reloj del Parque Hundido de la Ciudad de México. Muy cerquita del Metro Insurgente Sur de la Línea Dorada. Y disfruta de un platillo muy típico y tradicional de nuestro querido México. ¡Taco, los tacos de canasta, tacos!